Hoy el Partido Castellano Candidatural Independiente es la primera vez que se presenta con este nombre al Ayuntamiento de la Ciudad. Hemos presentado también en total unas 27 candidaturas junto a la provincia. Esperamos tener representación en todas, no creo que me falle ninguna, aunque las que tenemos más complicadas ha habido. Así que también creo que aunque los vecinos no quieran apoyar nuestra candidatura en Ávila, ellos han recibido nuestra propuesta y yo sé que os han gustado y hay gente que le da un poquito de miedo en cambio, pero tienen que empezar a perder ese miedo.